A Ginés ya lo conocéis porque ya hemos tenido una sesión con él, os recuerdo brevemente. Es licenciado por la Universidad de Valencia, licenciado en Filosofía y también licenciado en Derecho por la UNED. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia y profesor de Ética en las organizaciones en la Universidad Católica de Valencia. Actualmente en esa universidad es el decano de la Facultad de Filosofía y, bueno, pues aparte de dar clases en la universidad, también da clases en escuelas de dirección y además es el director del Instituto de Investigación en Filosofía, Edith Stein, que colabora en este programa del IECO de los Grandes Libros junto con la Escuela de Filosofía del Ateneo, pues a quien damos las gracias y también a esta casa, a la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia que también está apoyando el proyecto. No me quiero extender más. Para empezar, bueno, pues darte las gracias, Ginés, muy especialmente en esta ocasión porque, bueno, pues lo delicado de salud que estás sé que es un gran esfuerzo para ti y, bueno, pues te lo agradecemos doblemente, ¿no? Pues nada, sin más, cuando quieras. Pues muchísimas gracias por estar aquí en esta quinta sesión. Ya tuvimos una sesión preliminar antes de adentrarnos en la primera sesión. Estamos en la quinta de seis sesiones y en disposición de aprender, yo el primero, en disposición de ver posibles interpretaciones a la obra de Pascal, a Les Pensés de Pascal, que es una obra inagotable, que no tiene cierre, es una obra inacabada y que da mucho de sí. Yo voy a hacer una exposición más bien breve porque creo que es interesante que tengamos oportunidad de intervenir todos los que podamos y más y, por otra parte, porque no estoy ni mucho menos al 100%. Y en ese sentido, pues tengo que dosificarme y hacer una exposición pausada y tampoco especialmente prolongada. Como las exposiciones prolongadas a finales de mayo tampoco son muy recomendables, pues eso les alivio, eso es alivio para no tener que estar escuchando permanentemente un discurso, sino abiertos enseguida a la confrontación, al diálogo, etc. Pues esta obra, digamos, nació en torno al mes de... Bueno, a los últimos meses de 2018, nació a los efectos de configurar este primer ciclo de grandes libros y vimos que era una obra muy pertinente. Y puedo decir que la sugerencia la planteó Antonio Lastra, como es propio de él, plantear sugerencias respecto a obras muy señaladas y considero que es una obra para poder resarcirnos de muchos temas que tengamos pendientes con nosotros mismos, de muchas contradicciones interiores que podamos tener en un momento dado y es óptima para poder reflexionar y para poder contemplar una época. Y hay dos detalles que han sucedido en estas últimas semanas para mí, y perdón por la alusión personal. Dos referencias personales que no acontecieron cuando esta obra la programamos a instancias de Antonio en el ciclo de grandes libros. Por lo que si esta obra se hubiera expuesto en el mes de febrero, pues no podría iniciar mi exposición, mi aproximación crítica, contando dos aspectos que para mí han tenido un especial calado, una especial significación. El primero de ellos es mi propia enfermedad, y no es algo que a uno le guste contar y mucho menos hacese uno protagonista de... Cuando no es uno el protagonista, sino el protagonista en todo caso es el libro, el gran libro de los pensamientos de Pascal. Pero hay muchos aspectos que me han sucedido o me sucedieron un día muy concreto, que no voy a olvidar nunca, el 29 de marzo. Y lo que sucedió antes es que yo llevaba una vida de una actividad frenética y un desenvolvimiento profesional donde había todo tipo de luces y de sombras, como nos sucede a todos nosotros o nos puede suceder, pero había un escenario de plenitud en cuanto a fortaleza física para acometer todo tipo de desafíos, todo tipo de viajes transcontinentales, etc. Y singularmente, en ese tiempo en el que estaba rebosante de salud, o al menos eso creía, pues tuve pensamientos reiterados sobre mi propia muerte con carácter inminente de esa muerte. Y se compadecía muy mal esa fragilidad venidera con una realidad presente que nada hacía presagiarla. Y, vamos, me sentía como imposibilitado de venirme abajo o de tener un percance o de tener un suceso que, digamos, precipitara esa muerte que yo veía muy, muy próximo. Y, curiosamente, pues llegó un día en el que, del modo más insospechado, sin necesidad de vivir esa muerte en un avión, que era algo posible cuando uno viaja mucho en avión o viaja mucho en coche y tiene un accidente de carretera, pues en este caso, de un modo completamente tranquilo, de un modo sereno, de oyente en una reunión, pues me vine abajo por completo. Y, bueno, pues no fui consciente de casi nada hasta que, paulativamente, pues fui despertando, o me fueron despertando mejor, me fueron forzando a una reanimación cardiopulmonar, y lo cierto es que tenía enormes dificultades para poder hablar, aunque ya podía oír, y mucho menos poder articular una conversación. Y, en ese punto, me hice cargo hasta qué extremo la fragilidad es o puede ser con natural a nosotros. Una fragilidad que está a la vuelta de la esquina y que es, digamos, la mejor réplica a esos pensamientos de vanidad que, en el caso de Pascal, fueron, digamos, tremendamente orillados. Esa vanidad que él podía tener motivos para desarrollar en primera persona el singular, por su genio matemático absolutamente extraordinario en el conjunto de la historia humana, en el conjunto de la historia de la civilización, pues es ciertamente singular que ese repudio, digamos, a la vanidad, pues para mí me hiciera recapacitar respecto a qué es lo verdaderamente importante. Y creo que esta es una consideración que todos nosotros nos podemos hacer en algún momento dado. Realmente, qué es lo prioritario en nuestra vida y cómo jerarquizar esas prioridades. Porque, en ocasiones, y particularmente quienes tenemos tareas de gestión encomendadas, pues todo es urgente. Y de tal urgente que es, pues podemos perder de vista qué es lo realmente importante. Y puedo decir que en mi proceso, digamos, de recuperación, pues he seguido experimentando la vulnerabilidad en grados extremos y, sobre todo, la necesidad de mirar hacia adentro, de replantearme mi propia vida. Y, precisamente, porque ya había leído y había analizado a fondo la obra de los pensamientos de Pascal, pues estaba, creo, en mejores disposiciones para poder afrontar mi propia crisis física, mi propia crisis vital. Por tanto, los grandes libros, y este en particular, ayuda a reconocerse uno mismo protagonista en momentos de especial significado, o de especial dolor, o de especial fragilidad. Esto, ya digo, me afectó profundamente. Y hay otro momento que, en este proceso, digamos, de vuelta a la normalidad en el que estoy inmerso, pues me ha afectado mucho y me ha trastocado también algunos temas que podía desarrollar sobre esta obra. Y yo creo que las ha modelado. Y, en este caso, pues con permiso de los grandes expertos en cine, como estamos aquí, el profesor José Pedro Pérez, el profesor Antonio Lastra, pues una película reciente me ha hecho también volver a Pascal. Y una película que, pues ha merecido todo tipo de galardones, es escasamente comercial, es de octubre de 2018 y se ha proyectado en los cines de España, pues en la primavera de 2019, y poco tiempo en la pantalla grande. Y es una obra que tiene varios títulos, según la versión original, e incluso la propia versión original da de sí varios títulos. Obras sin autor, es uno de los títulos. O Never Look Away, es la versión, digamos, más prototípica. O Las sombras del pasado, que es un nombre escasamente interesante en el castellano porque hay otra película de estreno anterior que también llevaba ese mismo título. Bueno, pues Florian Henkel von Donesmar, el director de esta obra, el director de La vida de los otros, Oscar a la mejor película, El lengua no inglesa, de 2007, pues plantea, digamos, un escenario especialmente significativo en un artista que nace en la Alemania nazi, que es adolescente y joven cuando Berlín Este ha cambiado radicalmente de fisonomía porque pasa a ser una Alemania ocupada. Y finalmente, un artista que quiere abrirse a lo que él cree que es la verdad, una verdad que está lejana de alcanzar en el ámbito donde tiene ya un cierto protagonismo, una cierta autoría, que se encuentra en concreto en Berlín Este. Bueno, pues su tercer momento vital supone pasar a través de un salvoconducto el muro y él y su esposa van a la República Federal de Alemania. Hay una necesidad en su aproximación al arte del gran protagonista del caso de buscar el infinito. Y el infinito no se alcanza ni en el nazismo ni tampoco se alcanza en el marxismo soviético. Hay una necesidad de verdad y hay una necesidad de mirar hacia arriba. Y a mi modo de ver, de un modo muy sui generis, también hay que decirlo, pues la idea originaria de Pascal de hacernos trascender, de mirar más allá de las contingencias inmediatas, pues se pone de manifiesto viendo una película de 189 minutos, nada más y nada menos como es esta. Y ¿cuál es la filosofía que late en los pensamientos de Pascal? Pues no voy a entrar en determinadas sutilezas filosóficas que creo que no es ahora el momento, aunque lo puedo hacer después en el coloquio. Pero lo primero que quiero llamar la atención de mi modo de ver es que los pensamientos de Pascal es una apuesta decidida por reivindicar la antropología filosófica. Una disciplina que ha quedado, digamos, excindida en la cultura contemporánea. Extindida en psicología, excindida en sociología, excindida en todo tipo de ciencias humanas y sociales que precisamente porque quieren ser ciencias o aspiran a ser ciencias, precisamente entre comillas, porque tienen esa pretensión, pues intentan asimilarse a las ciencias de la naturaleza en cuanto a metodología, en cuanto a objeto de experimentación de un modo muy matizado, para encontrarnos evidentemente con una incapacidad de dar razón respecto a lo interior, a lo interior del sujeto. Nos quedamos en comportamientos externos, en elementos más o menos verificables. Bueno, pues la antropología filosófica es la auténtica disciplina que sale a colación de un modo continuado en los pensamientos de Pascal. Y es una antropología filosófica muy histórica, es decir, muy contextualizada. Pero hay otra disciplina que también está presente, a mi modo de ver, y que es la retórica. Y esta disciplina, evidentemente, no es conocida por los pensamientos de Pascal y, por tanto, hago yo, digamos, una aportación. ¿Por qué? Porque Pascal pretende persuadir permanentemente en su obra. Y la retórica tiene, en gran medida, es en gran medida un arte de la persuasión. Pero decía antes que hay una aproximación filosófica muy contextualizada, que es como decir que el siglo XVII francés rezuma por todos los lados. es una obra que es muy difícil de extraerla de su contexto, aunque valga para la posteridad. ¿Y en qué sentido digo esto último? En el sentido de la irrupción del cartesianismo, la irrupción de la modernidad en la filosofía y, al mismo tiempo, una crítica reiterada a un planteamiento heredado, tardo medieval, habría que decir, y escolastizante del que se separa en todo lo posible Pascal. y se separa porque considera que las pruebas en torno a la existencia de Dios o el modo de hacer filosofía no es ni puede ser congruente con los tiempos que le toca vivir. Y no es congruente porque no convierte a quien lo lee o a quien lo sigue y porque su modo de presuponer un conocimiento científico está radicalmente desfasado después de las nuevas contribuciones y aportaciones científicas. Es una antropología filosófica no metafísica y es una antropología filosófica donde no hay espacio a lo que venimos en llamar en filosofía la teodicea. Es decir, no hay un acceso racional a un Dios que no sea lo que acaban siendo para muchos filósofos que es un Dios propiamente de filósofos. Un Dios que es en la práctica está al margen de Jesucristo o no requiere la presencia de Jesucristo en su propia indagación. Por tanto, ¿qué sucede? Pues que aparece con especial prominencia la necesidad de la fe para alcanzar un conocimiento adecuado de Dios y una fe digamos que está sujeta a múltiples contradicciones como las que nos suceden en nuestro tiempo que queremos y al mismo tiempo no queremos del todo. Que queremos creer y al mismo tiempo no acabamos de creer incluso lo más elemental. Y en ese sentido Pascal hace una apuesta por la confianza y si tanto nos fiamos de sucesos radicalmente menores ¿por qué no fiarnos de quien es el auténtico hacedor de todo? Y no un ser abstracto no un ser supremo sino un ser que se ocupa del mundo y que al mismo tiempo ha vivido en el mundo como es Jesucristo. Hay en la apuesta de Pascal un auténtico riesgo porque esa es su gran aportación el argumento basado en la apuesta en la apuesta dirigida pues al público de su tiempo a un público bueno pues de aristócratas de libertinos y de personalidades que tenían una gran cáscara pero tenían muy poco contenido y Pascal enemigo de las frivolidades enemigo de las vanidades pues se servirá del pironismo se servirá de Montaigne para poner los efluvios racionalistas en su justo término y para hacer una apuesta por el corazón por la voluntad no queda muchas veces claro hasta dónde llega al corazón o qué es realmente patrimonio de la voluntad como un modo digamos ideal óptimo para intuir esos primeros principios que por un procedimiento básicamente deductivo de carácter racionalista no estaríamos en condiciones nunca de intuir y esto ya digo tiene entidad propia y no necesitamos hablar de contextos hoy para transferir lo que aquí se ha dicho por parte de Pascal de un modo inacabado y de un modo muchas veces atípico porque porque emplea un lenguaje en aforismos pues que pues que está plagado sobre todo de interioridades de dudas de sentimientos personales que han hecho para gran parte de la literatura especializada pues han hecho replantear la filosofía pero también analizar e indagar si Pascal era propiamente un filósofo si lo que hacía Pascal era filosofía o no era realmente filosofía pues desde luego Pascal no era un filósofo que tuviera un sistema racional de pensamiento desde luego no pretendió jamás alcanzar ese sistema Pascal si que trata temas filosóficos en su obra y Pascal tiene podemos decir una finura de espíritu una especial sensibilidad para en su corta vida que no llegó a los 40 años pues estar en condiciones pues de de aportar lo que los matemáticos de su tiempo pues no osaban alcanzar por supuesto significa que Pascal era un irracionalista no pero sí que es verdad que Pascal no se conformaba o incluso más bien despreciaba un racionalismo que se quedaba en las cosas mundanas y no tenía atisbo de trascendencia y en el mundo que nos toca vivir a nosotros pues hay algunas claves que iluminan el pensamiento de Pascal y que a mí por lo menos me hacen recapacitar y reflexionar y por supuesto es una interiorización muy particular la mía y que en modo alguno pretende transmitir que ese sea el mensaje o uno de los mensajes de Pascal al mundo hoy no era tampoco su intención por tanto ir más allá de lo que él quería decir pues es cuanto menos es pretencioso pero si yo quiero leer a Pascal en categorías de hoy pues hay un aspecto que a mí particularmente me atrae me seduce que es el de asumir riesgos asumir riesgos en la propia vida asumir riesgos en las propias creencias en esa singular apuesta por la que pierdes cosas que te generan certidumbre para aspirar a lo que es incierto pero absolutamente valioso dejas muy poco para obtener mucho pues en el ámbito de nuestra vida personal familiar en nuestro tejido asociativo pues en ocasiones es bueno pensar desde estas categorías es decir es bueno replantearnos arriesgar arriesgar es antónimo de quemar las naves o de supeditar por una realidad pues todo lo demás pero arriesgar implica sobre todo tener una personalidad fuerte y esa personalidad fuerte es necesaria en un entorno tan complejo como el nuestro con menos sesgos religiosos como los que podía haber en la Francia del siglo XVII porque nos encontramos pues en un proceso evidentemente en el que la religión en virtud de la secularización imperante pues tiene menor protagonismo pero no por ello un escenario más complejo que el que pudo haber en su tiempo en el tiempo de Pascal un escenario digamos donde popularmente podemos decir que muchos están de vuelta que es como decir que muchos están completamente ajenos a lo esencial el público al que quería llegar Pascal pues era de ese tipo un público satisfecho de sí mismo al margen por completo de consideraciones de primeros principios y de fines últimos e instalado en la más pura mediocridad bueno pues no es nada novedoso en nuestro tiempo pues hay muchos que hacen ostentación precisamente de quedarse instalados en la superficialidad y a ese público a ese público que sufría un profundo desgaste interior se dirigía a Pascal con ánimo no de refundar pruebas metafísicas sobre la existencia de Dios sino con el ánimo de llegar a lo realmente importante que es Dios pero desde el corazón desde la voluntad desde la formación digamos de los afectos y de la discriminación de aquellos afectos que generan en todo caso perversiones es la obra de Pascal pues un escenario predilecto a mi modo de ver para enfatizar en torno al conocimiento de uno mismo un conocimiento que resulta clave en nuestro tiempo siempre lo ha sido pero más que nunca en nuestro tiempo y si dirigimos personas pues más relevantes un conocimiento que busca tener una direccionalidad vital y por otra parte Pascal nos ayuda digamos a quitar falsos estereotipos respecto a ciertos temas que consideramos ya triados y ya resueltos digamos que Pascal lanza aforismos verdaderamente provocadores que a mi modo de ver nos articulan un pensamiento en el que desmontamos todos los tópicos o muchos de los tópicos sobre los que se asienta la cultura se asentaba la cultura y se sigue asentando la cultura la cultura de su tiempo la cultura de nuestro tiempo y hay un aspecto que a mi me ha llamado poderosamente la atención y que tiene que ver sobre todo con su idea de justicia una idea que está muy relacionada con el poder como ahora también lo está porque al final quienes dicen y su rayo lo de dicen dicen lo que es justo pues tienen pues una cierta aureola de poder y no soy yo quien aquí para hablar estando magistrados presentes en la sala pero al mismo tiempo hay en Pascal una crítica radical respecto al sentido de la guerra y mucho menos lo que se venía articulando en el medievo de la guerra justa porque resultaba incomprensible para él que por estar separados por un río tuviéramos que luchar unos con otros cuando no nos conocíamos y no teníamos nada que reprocharnos unos a otros sino solamente porque nuestros reyes respectivos estuvieran enemistados eso le parecía absolutamente fuera de lugar pues si bien no pensamos toda guerra se disuelve en cuanto a fundamento del modo en que lo plantea Pascal del modo digamos tan sencillo y al mismo tiempo tan tan fuerte poderosamente y hay otros muchos aspectos que quería y que podría destacar pero me quedo también con otro y con esto cierro mi intervención y es la necesidad de saber muy bien al público al que nos dirigimos a la hora de articular un comunicado un discurso una aportación Pascal yo creo que eso lo sabía hacer de un modo prodigioso es decir estaba especialmente pendiente de cuál era el receptor de ese mensaje y es preludio de un tiempo como el nuestro en el que el receptor tiene un papel estelar quizá excesivo pero sí que es muy conveniente saber modelar el discurso para saber llegar según cada quien esté al otro lado y esto lo podemos trasladar en muchas de nuestras consideraciones vitales profesionales que es adecuarnos pues a lo que realmente al humus vivencial que que reside digamos en el interior del que está al otro lado y que necesita pues una determinada palabra de aliento o necesita como diría Pascal pues un reproche más que lo dijera Pascal como se aprecia en la obra de Pascal que es lanzar permanentes reproches sobre todo a quienes hacen de su propia vida pues un asunto banal un asunto superficial y precisamente porque vivimos instalados muchos de nosotros en la superficialidad porque estamos inmesos en la inmediatez y no queremos más que centrarnos en el hoy y ahora sin que eso sea malo sino que es insuficiente para conocernos a nosotros mismos porque necesitamos aprender también de nuestro pasado y sobre todo necesitamos proyectarnos hacia adelante pues la obra de Pascal a mi modo de ver es el mejor legado que tenemos en tiempos convulsos en tiempos donde aforan las contradicciones interiores y en donde necesitamos que otros con atismos de generalidad como es el caso de Pascal pues nos lleguen a advertir el derrotero en el que nos vemos inmersos y en el que a veces somos renuentes a darnos por apercibidos pues esta es digamos mi aportación preliminar y ahora pues estaré en disposición estaré encantado de poder atender cuestiones diálogos que se vayan abriendo a raíz de esta interacción muchas gracias muchas gracias Inés por la exposición y por bueno la honestidad también de contarnos tu experiencia vital y como esto ha influido no sé si alguien quiere abrir el turno de preguntas si queréis bueno acordaros de decir vuestro nombre y así nos vamos conociendo mi nombre es Yolanda Arenas y justo antes de comenzar usted Ginés y bienvenido muchas gracias por muchas gracias Yolanda bueno ya de verdad solo agradezco mucho que esté con nosotros aquí hoy ha llegado una frase justo antes de que empezara usted a hablar no cita el autor pero y es me ha resonado mucho con lo que ha pasado esta tarde aquí y dice podrás recorrer el mundo pero tendrás que volver a ti podrás recorrer el mundo pero tendrás que volver a ti y y bueno eso pues me resuena con todo lo que estaba diciendo con la apertura que ha tenido también de compartir algo tan íntimo que en estos tiempos la verdad que es algo un bien escaso la apertura la humildad la confianza el ayudarnos entre todos a un poco aterrizar a sentir los pies en el suelo las raíces y y eso lo uno con el para qué hemos venido aquí y cuál es el propósito de estas sesiones ¿no? que cuál es el propósito de cada uno de nosotros si es reflexionar si es simplemente pasar un rato distinto y escuchando cosas que no suelen estar a nuestro alcance si es realmente llevarnos una misión desde aquí cada uno desde nuestra pequeña parcela ¿no? de qué podemos aportar en la sociedad y bueno yo en mi caso como ejerzo como coach en organizaciones y con profesionales considero de vital importancia que le damos alta voz a las sesiones como esta a los grandes libros tengo muchos deberes para este verano y necesito ver un poco más de luz de cómo vamos a hacer o cómo voy a hacer en este caso yo misma con todo esto que hemos visto en estas sesiones en las organizaciones porque desde luego que es justo y necesario pues muchas gracias Yolanda por tus palabras por tu afecto y por compartir también tus propias impresiones y verterlas en el auditorio pues la verdad es que estos libros estos grandes libros sin necesidad de trascenderlos ya tienen un profundo aporte significativo tienen un valor perenne pero está en nuestra mano por supuesto extraer algunas consignaciones y sobre todo ejercitar la autointerpelación la autointerpelación interior y una obra como esta a mi modo de ver nos ayuda a salir de la exterioridad en la que estamos muchas veces pues inmersos y voy a poner un ejemplo en el ámbito de las organizaciones para muchos sigue siendo más importante la comunicación externa que la comunicación interna y es un caso de error porque está muy bien decir lo que hacemos y que llegue a cuantos más mejor pero sobre todo hemos de construirlo desde la base y construirlo desde la base implica por supuesto que haya todo tipo de procesos de confianza para que no se instale el rumor la tendenciosidad y si la comunicación diáfana a todos los niveles la comunicación interna pues hay muchos apuntes que se me ocurren después de esta obra pero a mi modo de ver aprender leyendo parafraseando uno de los títulos de los libros de Antonio Lastra es clave en un ciclo de esta naturaleza y transferir esta es una acotación particular transferir ese aprendizaje lector a nuestra vida personal social pues es una segunda fase a la que podemos y en algunos casos pues debemos transitar muchas gracias ¿hay alguna otra pregunta? Antonio se oye ¿no? quienes muchas gracias y me alegra muchísimo que estés aquí esta tarde me ha me ha interesado mucho lo que has planteado de la antropología filosófica tengo mis reservas de que podamos incluir a Pascal ahí pero tengo mis reservas porque es una disciplina que creo que va a ser no porque tenga como tú has dicho un contexto histórico sino que creo que va a quedar ya fuera de cualquier interés para los lectores contemporáneos pero no hace demasiado se publicó la obra postuma de Blumenberg un espíritu quizá más afín a Pascal de lo que imaginamos Blumenberg era un filósofo y por tanto filósofo reconocido miembro de la academia profesor de filosofía pero con peculiaridades que lo acercan mucho a Pascal y por eso creo que la obra su obra postuma la obra que estaba encima de la mesa cuando muere pero que se edita después que se llama Descripción del ser humano pero que se ha traducido al español como antropología filosófica prácticamente esto es es realmente una antropología filosófica la descripción que hace el ser humano Blumenberg como sabéis en Alemania hay que hay que pagar una cuota a la iglesia a la que uno pertenece sea la que sea y Blumenberg pagó siempre su cuota a la iglesia católica porque agradecía así el trabajo de las monjas que lo habían salvado de algunas cuestiones durante el nazismo pero en cualquier caso la antropología filosófica de Blumenberg acaba resumiendo esto es una pregunta muy pascaliana la pregunta es esta ¿qué es lo que queríamos saber? hace algo muy propio de Pascal si la filosofía había empezado con Sócrates como un querer saber y ese es su nombre si lo hubiéramos traducido alguna vez el griego habría sido querer saber Blumenberg acaba diciendo bueno ¿y qué es lo que queríamos saber? porque ya no es cierto que no sepamos nada como había insinuado Sócrates lo cierto decía Blumenberg es que sabemos muchas cosas y que esas cosas que sabemos ya no está nada claro que quisiéramos saberlas por ejemplo saber que todo estará condenado a ser un poco de temperatura aunque eso vaya a suceder dentro de millones de años quiero decir el principio de la termodinámica o la segunda ley el principio de entropía que hará que todo esto saber que habrá un momento si es que se puede llamar momento porque no habrá tiempo realmente pero saber que no va a quedar nada de Mozart y que Shakespeare está condenado al olvido más duradero y que habrá un momento en el universo en que no habrá risas de niños ni abrirse de las rosas ni una palabra de amor eso ya lo sabemos sabemos que eso es así al respecto ya no tenemos ninguna duda tú has dicho muy bien que efectivamente Pascal parece estar enfrentado fundamentalmente a lo que fue Descartes y yo te diría que forma una especie con el otro filósofo que has mencionado Montaigne y yo no creo que los hayas mencionado a los tres por casualidad son los tres mosqueteros si puedo permitirme una broma son los tres mosqueteros de la Francia del XVII no es una cosa mal traída porque como sabéis cuando Alejandro Dumas escribió los tres mosqueteros puso a Pascal de personaje Pascal es uno de los tres mosqueteros Aramis el dibujo que hace Dumas de Aramis es Pascal un jansenista que abandona la espada para recluirse en Port Royal la academia nada menos que de Pascal así que la cuestión de la antropología filosófica se cancela porque efectivamente no hay respuesta a la pregunta ¿qué es lo que queríamos saber? si todo esto nos ha llevado o nos puede llevar a una excepción tan profunda para eso ya estaba Pascal pero lo que te quería preguntar es justamente ¿Pascal es un final? ¿o puede albergar un principio de camino que has hecho bien naturalmente en presentarte con tu anécdota personal con tu consideración personal eso es lo que había hecho Montaigne y la primera persona ya no abandona la filosofía desde entonces ni siquiera Descartes puede hacer el discurso del método sin recurrir a la primera persona y a sus experiencias alucinatorias que no son experiencias de muerte pero lo podrían perfectamente ser los sueños el genio maligno todo esto es primera persona pero la cuestión es ¿Pascal es un final? ¿o de verdad puede abrir un camino a un lector? yo tengo mis dudas tengo mis serias dudas de esto porque además he observado que los lectores de Pascal los lectores significativos de Pascal en España los hay desde Eugenio Dors que tradujo los pensamientos de Pascal en un momento muy importante de su vida hasta la última gran edición de Pascal que tenemos en español que es la que tú llevas ahí que es la de Gabriel Albiac si no conocéis a Gabriel Albiac que Gabriel Albiac haya acabado en Pascal yo he tenido en las manos la tesis doctoral de Gabriel Albiac que es sobre el Tusser y la escribió en un momento en que era marxista-leninista profundamente valenciano quiero decir que los lectores de Pascal me parece que son lectores que llegan a Pascal para no marcharse como si ya no hubiera después un camino que recorrer es como si a Pascal volviéramos para quedarnos pero esto me parece peligroso como si no hubiera ya posibilidad de salir de Pascal es un autor al que vuelven los decepcionados los cansados los escarmentados aquellos que de repente se han dado cuenta de que quizás la vanidad era demasiado poderosa pero me pregunto ¿qué hay después de Pascal si uno lea Pascal? Bueno pues Pascal desde luego y haces muy bien en plantear esta gran pregunta Antonio y te agradezco muchísimo tu intervención pues Pascal es una culminación de una época pero de una época que no ha concluido porque si hablamos de la posmodernidad en el fondo no estamos excindiendo la modernidad en dos grandes etapas estamos hablando de una continuidad a van la letra respecto a la modernidad en la que estaba absolutamente instalado Pascal Pascal sí que somete a una cierta ruptura ciertos postulados filosóficos anteriores absolutamente establecidos y tiene el mérito de hacerlo aunque no es el primero en hacerlo pero sobre todo tiene a mi modo de ver el valor añadido de darle un sesgo muy particular por tanto no veremos nunca una mimetización cartesiana en Pascal aunque no podemos dejar de saber que Descartes influyó positivamente en muchos aspectos en Pascal y que al menos según se cuenta historiográficamente hablando pues dos veces tuvieron oportunidad al menos de poder debatir a fondo al margen de la diferencia de edad y de circunstancias que había entre uno y otro pero Pascal a mi modo de ver nos ayuda a penetrar en quienes somos y solo en un sentido muy matizado y debo matizar mi apreciación anterior respecto a la antropología filosófica para analizar quiénes somos pues hay un sustrato donde hay que atender la sensibilidad donde hay que atender la inteligencia donde hay que atender la efectividad y todos esos grandes tópicos pueden ser englobados en un sentido matizado y avalaré también en la antropología filosófica Pascal no es un experto de ética o mejor dicho no es un referente en ética no se ocupó precisamente de consideraciones éticas pero estoy convencido que no habría apoyado un planteamiento ético que prescindiera de la antropología o que prescindiera de quién es el hombre de quién es la mujer de quién está dispuesto a ser quién quiere llegar a ser qué quiere llegar a ser eso seguro que no por tanto en Pascal no vería yo una ética digamos traducida en códigos éticos en códigos de buenas prácticas me parecería absolutamente inconcebible lo más lejano al espíritu pascaliano y eso yo creo que es un avance porque tendemos en estas últimas fases de la historia incluso en virtud de aportaciones de organizaciones transnacionales a asimilar lo ético a lo jurídico en un sentido digamos desvirtuador de la ética bueno pues no no se encuentra Pascal en ese capítulo y en modo de ver Pascal sí que es una culminación en qué sentido las matemáticas como él las ve son una culminación al menos como las ve en lo que él llama su periodo mundano y más en concreto en la geometría aunque la geometría no tiene un sentido digamos estricto tiene un sentido que abarca la aritmética y que abarca la mecánica en su obra pero digamos con una limitación en lo que es el método matemático porque para él lo primero es la existencia y no el método a diferencia de Descartes sí que podemos ver en su propia biografía atormentada de sufrimiento de sufrimiento físico y moral porque tuvo sufrimiento por doquier en toda su corta vida sufrió evidentemente todo tipo de incomprensiones y al mismo tiempo tuvo experiencias místicas por tanto digamos tenemos en él una auténtica culminación una auténtica síntesis biográfica pues de la filosofía de siglos contemplar un milagro que pudo contemplar respecto a una curación instantánea que tan tan bella hizo en él por el digamos por el contacto con una espina de la corona de espinas digamos de la crucifixión de Jesucristo pues a él digamos le removió interiormente como lo que sucedió una noche que le inspiró digamos quién era él ante Jesucristo y que era Jesucristo para él y para el mundo es una culminación en ese sentido pero por otra parte podemos dejar una puerta abierta digamos a una continuación y el modo de ver a continuación no sólo es cerrar la obra de Pascal que difícilmente se podrá cerrar pero sí analizar nuestro futuro desde nuestra limitación siendo conscientes de nuestros límites yo creo que ese es un aspecto central no los límites al modo kantiano que ese es otro capítulo sobre la influencia de Pascal en Kant que ese es otro tema que podríamos abordar en otro momento incluso pero sí ser conscientes no tanto de nuestro límite cognitivo no tanto de los límites de la metafísica como teoría del conocimiento más bien en este caso como nociología sino los límites nuestros interiores de querer y no querer de estar inmersos en una pléyade de contradicciones creo que ese es un aspecto que certifica una época una época que tiene pues muchas cosas exteriores en las que distraernos en las que verter nuestra atención y muy poco espacio para cultivarnos hacia adentro y para dar importancia a lo que realmente la tiene y en ese sentido Pascal nos abre a un trasfondo trascendente aunque aunque pudiéramos perfectamente ver en Pascal pues la culminación como bien dices a una trayectoria donde lo biográfico es inherente a lo filosófico pero más que filosófico sobre todo es vivencial es existencial porque si algo tiene digamos Pascal es no tanto un vestigio existencialista sino un vestigio de dar realmente primacía a la existencia sobre la esencia esa es mi importancia perdón si hay alguna mano pero ¿quién? yo quisiera si alguien pudiera explicar algo del cristianismo de Pascal todo aquel asunto de post royal los jansenistas las monjas de aquel convento que decían puras como ángeles y orgullosas como demonios y la intervención del rey la política ¿qué pasó? ¿qué fue todo aquello? ¿y qué tenía que ver con Pascal? Pues es una pregunta que da muchísimo recorrido histórico y a mi modo de ver se ambienta en una época en la que se desarrollaban múltiples controversias múltiples contradicciones pero en el plato teológico había múltiples controversias y la principal de todas en ese tiempo o que más marcaron en la filosofía de Pascal fue la controversia entre gracia y libertad ¿y qué es lo que sucedía? Pues que en función de lo caída que se considerara que pudiera estar la naturaleza humana pues se daba un protagonismo u otro a la libertad y un protagonismo u otro a la gracia y en un momento de crisis en la iglesia de las mayores a lo largo de la historia en el siglo XVII francés pues lo que parece predominar digamos es el vestigio de una religión nacional comienza digamos un periodo bueno más que comienza se desarrolla un periodo en el que hay pues un regalismo especialmente significativo y al mismo tiempo hay una apuesta por la confrontación la confrontación entre escuelas también teológicas se descubre digamos el agustinismo la filosofía de San Agustín el dudo el dubio de San Agustín y al mismo tiempo aparece en modo de ver pues una controversia respecto a hasta qué punto hay maniobrabilidad humana para manejar los designios de nuestra propia historia y en ese sentido pues aparece pues una corriente desarrollada en el seno de la familia jesuítica la corriente molinista digamos que asume un protagonismo certero a la libertad que es tachado por sus oponentes como semipelagianismo que es como decir que yo me puedo convertir con mis propias fuerzas y que no necesito en el fondo de una ayuda trascendente bueno pues digamos que el jansenismo se fue escorando mucho a esa naturaleza maltrecha esa naturaleza que merece todo tipo de horror por la podredumbre que que suscita que promueve y esa esa naturaleza caída que nos que es que para Pascal era todo un freno a la vanidad todo un freno al orgullo malsano pues digamos que aproximaba bastante a ciertos postulados protestantes y en ese contexto pues mereció digamos severas amonestaciones por parte de digamos del magisterio de la iglesia de esa época y en ese contexto pues puedo decir pues que por lo que he podido leer de las obras de Pascal pues a él le supusieron pues un auténtico drama interior porque se consideraba ligado o vinculado a una corriente que no suponía estar alejado del auténtico espíritu de la religión pero por otra parte las las amonestaciones las condenas papales pues por otra parte le generaban pues evidentemente pues un una derrota interior un un sufrimiento desgarrador un momento histórico muy complejo y un momento que merece un análisis muy pormenorizado y que nos ayuda pues a entender que pues que muchas controversias de ciertos momentos históricos pues no tenían un calado meramente especulativo sino que también tenían un trasfondo práctico y evidentemente hay diferencia entre apostar por una libertad digamos con un amplio margen de autonomía o apostar porque es la gracia la que nos redime en virtud precisamente de nuestra naturaleza caída de nuestra naturaleza derribada es un tema muy interesante muy inquietante también y que merece una explicación pues a fondo que quizá desborda las pretensiones de este ciclo por cuestiones de tiempo pero que estaría encantado por supuesto de retomar con usted en un momento adecuado ¿Puedo apuntar algo? Por Royal fue derruido perdón está encendido la pregunta que te hacía antes y que en Garzo con la que Paco ha dicho aunque pensaba que Paco iba a preguntar qué pasa con los judíos en la obra de Pascal que ocupan casi el 70% de los pensamientos quiero decir que la cuestión del judaísmo es clave ahí pero por Royal fue arrasado cuando te decía que ocurre si hay camino después de habéis mencionado las organizaciones y Eco tiene organizaciones pero en cuanto a institución por Royal fue arrasado fue arrasado y sembrado de sal es una de estas cuestiones internas de la historia europea que todavía nos llama poderosamente la atención Francia pero también Europa decide que el experimento jansenista debe quedar al margen del transcurso de los acontecimientos esta era en el fondo mi pregunta porque Pascal es impensable sin por Royal yo creo que ya nadie lee aquella monografía tan poderosa de San Bef por Royal que cuando yo la leí de joven me dejó aturdido porque pensaba así es como se debe describir la historia de la literatura o de la cultura para esta tarde la he releído un poco y quizás no soy un hombre ya tan ingenuo como era cuando tenía 16 años y leía el Port Royal pero me sigue pareciendo el intento una generación después ya en pleno romanticismo de entender que fue aquello que fue Port Royal si fue un delirio porque es algo en lo que se ponen de acuerdo todos para que deje de existir esto es asombroso no se puede no se puede borrar los pensamientos de Pascal pero se arrasa Port Royal es algo que debemos tener en la cabeza cuando leemos los pensamientos de Pascal ese experimento se ha borrado como una estigmatización institucional es algo efectivamente la culminación digamos de un severo reproche público de una sanción pública por una institución que digamos asume fortaleza fortaleza entre comillas pues pretendiendo digamos atajar pues todo tipo de desviaciones que según los intérpretes del momento pues consideraban que podía ser una desviación en favor de la gracia y en detrimento de la libertad pero bueno es un tema especialmente controvertido y que sigue siendo un enigma hoy ¿Alguna intervención más? Carlos Ahora Ah tras la lectura de la versión abreviada de los pensamientos de Pascal tuve la sensación de que a las personas que no tienen inquietudes religiosas el libro de los pensamientos de Pascal no le aportan grandes cosas algunas ideas básicas sí que se las aportan pero creo que los pensamientos de Pascal pueden ser interesantes para aquellos que tienen algún tipo de inquietud religiosa y que les pueda servir para fundamentar la satisfacción de esas inquietudes ¿Crees que solamente es libro puede enfocarse para las personas que tienen esas necesidades de carácter religioso o puede contribuir para aquellas otras personas que no tienen ningún tipo de inquietud en ese aspecto porque la apuesta que realiza Pascal me da la sensación de que es un poco interesada es un planteamiento vital de carácter puramente interesado que no responde a una inquietud religiosa de fondo o eso es lo que al menos a mí me da la sensación Hay una monografía que es una tesis doctoral el argumento de la apuesta de Blaise Pascal es una monografía reciente da mucho juego esa apuesta pascaliana han merecido investigaciones doctorales pero por lo que comentas Carlos si que es verdad que Pascal que era un pensador esencialmente religioso pues evidentemente quienes sean religiosos o quienes seamos religiosos pues tenemos un atractivo especial que es como una confirmación de otro punto de vista de otra perspectiva de que hay una valía propiamente dicha en en el seguimiento a ciertos postulados religiosos tu pregunta es y que hacemos con los que no tienen nada que ver o no se sienten identificados pues inicialmente pueden tener en algunos casos incluso un cierto distanciamiento o aversión es difícil la aversión porque no es el modo digamos en que en que Pascal se dirige realmente al mundo como para generar aversión pero si que es verdad que él se dirigía a personas y a personalidades de la época donde el espíritu religioso había hecho muy poca mella porque tiene una visión completamente o deformada de la religiosidad o inexistente porque no habían recibido ninguna referencia en este caso religiosa dicen que en aquella época no era difícil encontrarse con libros religiosos uno de cada dos en la época de Pascal lo era en estos momentos dicen que en Francia libros religiosos a la venta de librerías alcanzan el 0,21% esa es la diferencia pero si que es verdad que bueno muchos a los que se dirigía Pascal digamos coetáneos suyos pues pudieron analizar analizarse a sí mismos respecto a que es una vida sin referentes y sin referentes trascendentes que es una vida instalada en la mundanidad pues en en la murmuración en el deseo de aparentar en el deseo de simular a donde nos lleva y eso a modo de ver pues tiene un carácter que va más allá de una transmisión de un valor religioso porque supone ejemplificar una época que no se ha cancelado es una época que que tiene vestigios en nuestro tiempo e incluso añadidos en tardomodernistas en un sentido donde bueno pues nos dedicamos digamos a a encumbrar la frivolidad a tomarla incluso como el antimodelo que se convierte en modelo o tomar lo feo como una categoría estética más entonces en ese sentido Pascal nos puede ayudar o puede ayudar a quienes están lejos de cosmovisiones religiosas pues a saberse miserables a saberse pues meras cañas pensantes que creen que se comen el mundo que dominan el mundo pero que en realidad están sujetos a múltiples controversias a múltiples contradicciones que les llevan por supuesto en muchos casos a a quedarse pues en la inanidad y bueno pues yo considero que sí que es un libro de lectura perenne para todos más allá de concepciones previas de carácter religiosos quería añadir una cosa más quizá si Pascal se hubiese referido al lugar de a Dios o a Jesús o al concepto de amor como guía de cualquier persona en sus conductas en general es decir más que a una divinidad a un sentimiento o a una manera de actuar centrado en el amor podría quizá haber valido también para personas no creyentes no sé si la pregunta es pertinente sí no lo curioso es que Pascal no pretendía endulzar su discurso no pretendía hacer un discurso digamos como diríamos en nuestro tiempo de autoayuda el discurso suyo es un discurso digamos penetrante pero al mismo tiempo es demoledor respecto a a tópicos de su tiempo que se consideraban pues bien asentados bien asentados sobre todo en la en la praxis vital por tanto difícilmente se pueden reemplazar categorías en las que empleaba Pascal que por supuesto quería alejarse del deísmo de su tiempo según el cual Dios está pero tan más allá que no se ocupa de los afanes nuestros y por tanto pues es un como diríamos en categoría política un primus inter pares que en su momento pues creó y luego pues nos dejó nos dejó a nuestro libre albedrío bueno pues Pascal en ese caso sí que se ocupa de un ser que que nos mira y que nos juzga al mismo tiempo la película que antes comenté se podía traducir al castellano como nunca dejes de mirar y tiene muchos signos a lo largo del metraje pero nunca dejes de mirar en este caso lo infinito nunca dejes de trascender la mirada nunca dejes de de superar la inmanencia del momento presente como si fuera el único momento porque aquí estamos tan de paso que lo realmente importante es lo que tiene carácter perdurable y sólo eso vale la pena para afrontar los esfuerzos del hoy y del mañana esa es la filosofía de pascal de un modo muy sintetizado bueno la verdad es que pascal lógicamente es hijo de su tiempo y no se planteaba lo que hoy en día podríamos plantearnos como es un ateísmo establecido intelectual él hablaba para la gente también de su tiempo y especialmente para toda esa clase social y él establecía tres tipos de personas en cuanto a su relación con Dios aquellos que buscaban a Dios y lo encontraban y eran felices los que lo buscaban pero no lo encontraban les tenía mucho respeto él lo declara claramente pero eran desgraciados porque no encontraban a Dios pero estaban en camino pero estaban en camino y parece como que interpreta que realmente llegarían a encontrarlo y luego aquellos que estaban totalmente despreocupados de la búsqueda de Dios por supuesto no eran felices porque se entiende que la felicidad se encuentra cuando se ha encontrado a Dios y además no lo buscaban pero lo importante de esto es que Pascal plantea que la obligación del hombre es la búsqueda de Dios es decir Pascal no se plantea que que pasa con un ateo no al modo que lo podríamos hacer hoy para Pascal la búsqueda de Dios es obligatoria y además siguiendo un principio que en el que se dice que luego utilizaría también nuestro unamuno en sus crisis en su diario íntimo lo dice claramente pero yo me imagino que lo tomó de ahí porque Pascal lo dice dice en las escrituras porque él habla de las escrituras como texto fundamental y de prueba y se apoya mucho en las profecías cumplidas para demostrar la veracidad de la existencia de Dios que desde mi punto de vista sería el principal el tema en cualquier religión ¿no? el principio que sigue es que en las escrituras está la verdad lo suficientemente clara como para que aquellos más o menos es literal pero bueno no exactamente pero más o menos literal para que aquellos que lo buscan con todas las fuerzas de su corazón encuentren a Dios y que aquellos que no lo buscan con todas las fuerzas de su corazón no lo encuentren es decir ahí hace ya una declaración clara de principio es decir a Dios no se le puede encontrar por las fuerzas intelectuales de nadie ninguno sino que lo que has de hacer es ponerte en disposición de búsqueda porque es tu obligación y que Dios va a ser el que de alguna manera te encuentre a ti si eres sincero utilizas una especie de pautas de auto humillación de reconocimiento de la corrupción de la naturaleza humana si te despojas de aquello que te separa de Dios exacto pero que es una él plantea como obligación la búsqueda de Dios y el que no pues incluso lo trata muy mal porque hace un reconocimiento a los que lo buscan y no lo encuentran les tiene respeto y reconocimiento pero a los que ni lo buscan ni lo respeto dice que me irritan y no sé qué otras cosas por el estilo dice la influencia en un amuno es clara pero el sesgo irracional que trata de inspirar un amuno respecto a la figura pascaliana es matizable es discutible y hay otra aportación de Pascal bastante singular más allá de esta obra y es que su contribución a las matemáticas en lo que al cálculo de probabilidades se refiere a lo que a las integrales se refiere y a lo que podemos llamar el cálculo infinitesimal se dio estas aportaciones se dieron en el último momento de su vida también es decir no hubo una ruptura en lo que a su contribución intelectual se refiere respecto a lo religioso y lo mundano o lo abstracto especulativo matemático lo que sí que se encontraron para su sorpresa algunos matemáticos que fueron a verle en los últimos años que el tema menos trascendente para él era hablar de su contribución matemática porque lo único importante es haber descubierto a Jesucristo y comunicar a Jesucristo eso es lo que él tenía que hacer como su legado personal nada más lo demás no era relevante pero eso no significa que su periodo digamos de creación matemática desapareciera en los últimos momentos de su vida sino todo lo contrario es otra paradoja bastante singular de su vida perdona es una una pregunta sobre lo que has dicho a mí sí porque no sé bueno o a Ginés porque hay una cosa que a mí si es así pues es así no me cuadra a nivel personal tú has dicho que Pascal no estoy contradiciendo estoy preguntando simplemente señala la obligación de buscar a Dios por parte del hombre mi pregunta es obligación o necesidad es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver que hablemos de obligación o de necesidad luego está la inteligencia y la vivencia personal de cada uno para decir recorro busco y encuentro o no encuentro o las ideas de tampoco me voy a meter ahí que no soy quien para hacerlo tema libertad tema gracia de ese encuentro personal pero para mí es importante el matiz por eso lo pregunto lo estoy preguntando obligación o necesidad porque desde luego es totalmente distinto que hablemos de obligación o de necesidad y me parece importante yo desde mi punto de vista que desde luego no es el del que pueda tener el profesor Ginés creo que él plantea que el hombre tiene la obligación moral de buscar a Dios porque Dios es para él para el hombre una necesidad aunque no se dé cuenta de ello esto es lo que yo interpreto pero Ginés lo arranca mucho mejor tiene raíz de lo que has dicho sí Pascal llama la atención sobre la necesidad de intuir afectivamente los primeros principios es decir es decir adherirse a lo que nos trasciende adherirse también emocionalmente con el corazón no no quedarse en el mero deslinde de principios y si logísticamente derivarlos a conclusiones esa es digamos una aportación suya y esa intuición afectiva reclama una trascendencia y reclama ir a Dios y en ese sentido hay digamos una necesidad de poder superar todas las miserias todas las podredumbres que la sola racionalidad nos lleva aparejada y eso supone ir a Dios contra todo pronóstico o contra la supuesta autosuficiencia de algunos que consideran que que Dios no es necesario en su época y también en la nuestra yo hacía la pregunta fundamentalmente por el hecho de que si estamos hablando de libertad que sea la limitación humana evidentemente no casaría la libertad con la obligación por eso me apuntaba a pensar un poco y hecho la pregunta con el matiz de que a priori me parecía más natural no más lógico más natural que hablase de necesidad que de obligación pero era una interpretación personal mía casándola con el tema de la libertad y la gracia de Dios por supuesto la gracia de Dios que es la que nos redime auténticamente más allá de nuestras fuerzas porque la libertad omnímoda estaba totalmente ajena en el planteamiento Pascal ¿Alguna cuestión más Rolanda? Sí recogiendo lo que tenemos ahí en el roll up de IECO que dice mejorar las sociedades de la reflexión ética me gustaría quedarme con esta primera frase de pensamientos de Pascal que indicaba aquí que uno tiene que conocerse a sí mismo aunque eso no sirviera para hallar lo verdadero sirve al menos para ordenar la propia vida y no hay nada más justo y me gustaría preguntarle con esto desde luego estoy totalmente de acuerdo porque creo que es algo en lo que hace tiempo que caí por suerte y eso me ayuda a vivir en coherencia y me facilita muchas cosas ¿qué le gustaría o qué piensa que nos vamos a llevar de una sesión como la de hoy ustedes sinceramente como algo práctico para el día a día no como elevar más el pensamiento y seguir profundizando aquí a los expertos sobre los los textos sino como seres humanos sociales y recogiendo otra vez lo de mejorar la sociedad de IECO que me gustaría yo me quedaría con una paradoja que es el planteamiento pascaliano de fondo que es el sustento de una paradoja permanente y la paradoja se podía voy a rezar como sigue y es desmontar ciertos presupuestos que consideramos válidos frente a cualquier aportación en contra frente a cualquier injerencia frente a cualquier crítica por tanto hay un un desmontaje una deconstrucción de ciertos estereotipos de esa época y también de otra época y al mismo tiempo lo contrario aparentemente lo contrario y es que ciertas fiabilidades que tenemos ciertos atisbos de confianza que tenemos entre nosotros que nos lleven a un punto más elevado ¿por qué? porque en el fondo ponernos en el lugar del otro y conocer al otro para fiarnos del otro siendo como somos frágiles limitados nunca podremos alcanzar esa certidumbre si no es elevando el punto de mira a lo sobrenatural en ese sentido es lo que yo podría hacer un cruce digamos paradójico que es lo que Pascal inspiró en su ser y actual gracias muchas gracias Ginés perdóname que tengo la voz ¿nos recuerdas tu nombre? si mi nombre es Luis Balairón soy físico y actualmente estoy haciendo un doctorado en filosofía en ética relativa al cambio climático yo veo cinco planos distintos tres de ellos son trascendentes y dos no lo son en los planos trascendentes hay personas que están buscando no es que estén buscando a Dios lo que quieren saber es el Dios que exista como es puede que no puedan hacerlo pero su interés no es cubrir su necesidad sino responder una pregunta honesta que es que quieres saber como es Dios tanto si puedes como si no puedes pero tu punto de partida es quiero saber cuanto más sea posible de Dios eso hay personas que lo que quieren es cubrir una necesidad entonces inventan a Dios inventas al Dios que ellos necesitan y por otra parte debo deciros que uno no debe pensar que lo que uno necesita es lo que necesitan todos en este sentido lo que tú has planteado al principio yo he sido muy pascaliano en un sentido muy no religioso sino muy directo soy físico y me ha gustado siempre y la primera cita que me dijo algo fue aquella de que el mal del hombre es no poder permanecer en una habitación no sé cómo es la directa pero la conoceréis todos porque a mí me parece una gran verdad es decir ese no poder estar de algunas personas que uno tiene alrededor que son inteligentes que las quieres mucho que pueden ser religiosas o no pero que no valen para estar en una habitación consigo mismos no valen y si tú convives con ellas lo sabes muy bien pero decía en todas las culturas que yo pienso tienen un libro como el de Pascal por supuesto me puede gustar más el de Pascal y desde luego no son de autoayuda pero a mí en respecto a lo que tú has dicho al principio Confucio Lao Tse los estoicos nos hablan de eso nos hablan en todas las épocas y nos hablan de lo mismo lo que es diferente hoy es que hay millones de personas en el nivel de lo externo pero si me voy a Egipto donde claro los que tenían la vida resuelta y podían estar en lo externo eran una minoría todo lo que se sabe históricamente es que los defectos personales cuando la vida está resuelta son muy parecidos muy parecidos el rasgo de la modernidad es la extensión de esa cantidad de personas pero no creo que sea nuevo y estoy hablando de libros como los indios y los chinos que tienen miles de años son más antiguos que la religión católica y más antiguos que Occidente y los despreciamos siempre como si solo el pensamiento occidente fuera el necesario los otros dos planos estos tres planos son trascendentes en todo caso con distintas respuestas hay otros dos planos que son los mundanos tú al decir mundano es un aspecto peyorativo el mundo yo no tengo por qué pensar que el mundo es negativo lo mundano es negativo pero yo puedo concebir un mundo personalmente intento practicar un mundo que es mundano pero no en un sentido peyorativo es mundo es mundo y es mi vida aquí porque la gracia juega en el mundo del futuro del más allá la puedo traer acá pero la controversia de la gracia yo entiendo que era una controversia de la época de Pascal y posterior pero hoy para mí es una controversia que es un falso dilema para mí la gracia si volviera al cristianismo en el que no estoy ahora juega para el más allá la libertad juega en el más acá mientras que la libertad en el más allá ese ni pienso en ella pienso en cómo tiene que ser la libertad o sea por qué se contraponen esos dos términos pues yo creo que es un falso dilema interesado de las filosofías que lo defienden en su momento no era interesado pero yo creo que hoy sí que lo sería entonces estos cinco planos o sea tres planos trascendentes con distintas respuestas y dos planos mundanos uno con un carácter peyorativo y otro y otro que no lo tiene por qué ser para mí no se pueden mezclar y no se pueden monopolizar tampoco las respuestas las religiones dan respuestas pero no hay una religión que monopolice la respuesta porque la respuesta la pongo yo y Pascal justamente sustituye el pensamiento a partir del objeto de santo Tomás o de o de los cartesianos por el del sujeto y yo ahí me siento es decir yo prefiero partir de mí hacia el mundo y no del mundo hacia mí pero no puedo dar una respuesta por válida porque es la que yo necesito es la que me gustaría que hubiera a mí se me plantean estos problemas pero sin embargo la primera parte que tú nos has contado me siento muy identificado con ella salvo en un punto no me gusta nunca y sale muchísimo yo creo que cuando vengo aquí este pensamiento me aparece yo no llevo razón porque el otro no la lleve yo no llevo razón porque haya libertinos o sea este punto que se tiene siempre de poner al libertino como ejemplo para yo poderlo criticar me parece inaceptable intelectualmente lo hacen los políticos todos los días no me dan su discurso me dicen lo mal que lo hace el otro para decirlo bien que tú no lo haces bien por hacerlo que tú no el del PP no lo haces bien porque el del PSOE lo haga mal nunca es así y me parece que filosóficamente es un pensamiento que habría que desterrar nunca llevaré razón porque otro no la lleve nada más gracias pues muchas gracias por tus reflexiones Luis dan mucho de sí para poder comentarlas a fondo pero no sé si hoy y ahora es el momento pero desde luego que da mucho de sí el sesgo mundano que yo he incorporado y que he podido heredar de Pascal no lo hacía en un sentido digamos meramente despreciativo aunque eso es lo que ha relucido más bien quería decir según Pascal alejado de lo que realmente tenemos necesidad todos o deberíamos replantearnos a Pascal le influyó mucho el estoicismo por tanto lo que estás comentando respecto a la antigüedad más allá de las corrientes hinduistas egipcios y demás sí que es verdad que a Pascal le preocupó que digamos el sentido vital que auspiciaba el estoicismo pues nos llevara aparejado una apatía respecto a y una cierta conformidad porque a mi modo de ver Pascal lo que reclama es una rebeldía interior es una inquietud punzante que me lleva desde luego a no acomodarme a no quedarme aburguesado a no quedarme pues en mi propia vivencia interior o con la de mis coetáneos sino anima a que uno tenga una meta pues mucho más alta a mi modo de ver esa meta es trascendente pero bueno podríamos también discutir sobre ello y lo más importante a mi modo de ver es que Pascal lo que hace es plantear innumerables preguntas a todos nosotros más que ofrecer unas respuestas claras e inequívocas por tanto a mi modo de ver Pascal comienza a deconstruir aquellos sistemas de su tiempo y previos a su tiempo en el plano filosófico que se consideraban digamos como una herencia indubitada y en ese sentido pues también Pascal fue digamos muy de su época en la medida en que pues se redescubrió a San Agustín con otras categorías o se pudo alcanzar en el ámbito político también pues otra visión de la que predominaba en la edad media respecto a la propia ciudad de Dios tal y como la concebía San Agustín pero bueno lo más importante en mi modo de ver que Pascal nos abre horizontes de ruptura frente a lo que damos o dábamos por cierto e incuestionable y que Pascal nos ayuda a modo de ver a hacer un ejercicio de introspección y eso todos lo podemos necesitar en cualquier momento de nuestra vida en algunos momentos más que en otros y esa es una aportación que solo por esa aportación digamos ya tiene un calado especialmente significativo pero a diferencia de otros científicos de la época no se quedaron en el modo de hacer ciencia alejado de cualquier concepción digamos filosófica moral religiosa sino que quiso en cierto sentido integrar o explicar mejor la propia matemática la propia geometría desde un plano digamos tridimensional pero un plano sobre todo trascendente y esa es una aportación suya donde hay muchos retazos de genio porque esa es la realidad su planteamiento en modo alguno puede estar terminado cerrado clausurado no solo porque su obra principal no lo está sino porque tampoco esa era su intención yo diría que era el interpelarnos permanentemente el que tengamos un auténtico aguijó de interior para distinguir lo que realmente importa que es no precisamente distinguir entre el sueño y la vigilia es distinguir lo que tiene perdurabilidad y lo que no la tiene pero muchas gracias por tu intervención es por contestar una cosa que ha dicho Luis y engarzar lo que quería decir es que el problema con Pascal es el problema que el cristianismo introduce es el problema de haberse un teólogo diría es el problema de la encarnación pero un no teólogo diría es el problema de la historia no es que Occidente haya despreciado a chinos o egipcios el problema es que todos esos libros que efectivamente muchos de ellos son más antiguos es que esos libros no han hecho historia quiero decir el Bhagavad Gita o el poema de Gilgamesh son descubrimientos occidentales de textos que no han tenido historia efectiva y esto esto es extraordinario porque significa que teníamos documentos previos a la historia que conocíamos que sin embargo no han tenido ninguna repercusión en la marcha del mundo quiero decir descubrirlo en el siglo XVIII poco aporta a nuestra comprensión de lo demás pero con con la aparición del cristianismo no es así porque la aparición del cristianismo marca un inicio en la historia de hecho marca la historia y eso es lo que cada vez que resucita San Agustín en la historia occidental causa problemas hay una parte de Agustín que es las confesiones la parte de la introspección humana pero la otra es la institucional Agustín no resolvió esos dilemas cuando Agustín verdaderamente nos ayuda yo creo que no es en el plano introspectivo por eso soy poco pascaliano aunque yo propuse que este libro estuviera aquí soy poco pascaliano y poco agustiniano en el sentido de que ese no es el término porque con la perspectiva cristiana se nos dice que busquemos algo que ya está dado esta es mi incapacidad para ponerme en un punto de vista agustiniano o en general cristiano por eso mi planteamiento siempre es anterior es el filosófico emprenderé una búsqueda cuyo término no tengo pero cuando esa búsqueda la emprende Agustín el término ya lo tiene porque el término es Jesucristo para él Jesucristo es una realidad que no puede decir está todavía por descubrir no está por descubrir es que se ha hecho carne y se ha hecho historia un no cristiano tiene que conceder que sin eso no hay cristianismo ha de conceder que eso es el cristianismo claro la otra parte que es la institucional es la que no casa con esa introspección que es una introspección que antes o después lleva a enfrentarse de bruces con el problema de la encarnación pero eso no tiene institucionalización es el problema es el problema de todo agustiniano con la iglesia cuando quiere poner las dos cosas al mismo nivel una cosa es las confesiones la otra cosa es la fe de Dios eso no es compatible por eso todo intento de volver a Agustín lleva a dramas terribles en la historia europea por eso por Royal es arrasado no es ninguna otra cuestión podemos dejar el libro de los pensamientos pero por Royal no puede estar no puede ser una institución no ayuda a la historia este es el drama yo creo que es lo que se refleja en este libro de una manera perfecta se refleja en cada una de las ocasiones en que pensadores de esta estirpe han saltado a la palestra europea ruso ¿cómo vamos a conciliar al ruso de las confesiones otra vez con el ruso del contrato social? eso genera unas tensiones que Europa acaba diciendo no puede ser pero no puede ser después de que eso haya generado muchísimos problemas el contrato social acaba con Lenin y quitarnos de encima Lenin lleva 300 o 400 años imaginaos que por Royal hubiera prevalecido como ha prevalecido el bolchevismo la historia de Europa habría sido distinta porque Lenin habría estado en por Royal en el siglo XVII este es el juego extraño no por casualidad había infinidad de estudios marxistas sobre por Royal y el estudio más poderoso sobre Racine lo hace un discípulo de Lukács es que la historia de Europa no está suelta entendemos que la historia de Europa está bien concatenada y por eso hacemos estos seminarios para iluminar ahora que nosotros tenemos un instante de holgura iluminar qué puede ocurrir con nosotros si nos metemos en el lado introspectivo la parte institucional queda desmanejada claro y si queremos hacer una institución con esta parte introspectiva el resultado es monstruoso por Royal era un monstruo el leninismo es un monstruo el contrato social de Rousseau es un monstruo y esos monstruos son terribles para nosotros por eso efectivamente esta parte Dostoyevsky es otro inmenso pascaliano si la parte institucional de Dostoyevsky hubiera prevalecido habría sido terribles es el gran inquisidor es todo ese juego de los hermanos que armazó de los demonios que nos da francamente pavor luego con que nos quedamos de pascal esto es lo que te decía que por Royal haya sido arrasado señala una manera de acercarse a los penses como si fuera una tabula rasa que es lo que fue por Royal a mi me gustaría que de esta ya que ha preguntado que nos queda de todo esto que me gustaría es que saliéramos de aquí mucho menos ingenuos respecto a lo que es la historia real de Europa porque si no bueno pues entonces estaremos desarmados frente de que si apareciera hoy un pascal nos daría miedo espantoso por mucho que como tú has dicho efectivamente nos sirve extraordinariamente a la hora de la introspección pero es que eso ya estaba en Sócrates que es lo que no había en Sócrates la encarnación claro cuando yo creo que desde San Pablo en adelante jugar a la filosofía y a la encarnación genera tensiones que no vamos a poder quitarnos nunca de encima pero que tenemos que saber lidiar yo creo que buena parte de estos seminarios consiste en saber eso es así a diferencia del Bhagavad Gita que no leyó nadie después de siglos no podemos decir que la Biblia o el Nuevo Testamento no se han leído no es que resulta que los dos mil años que tenemos detrás de nosotros no se pueden leer sin el cristianismo por eso en general sólo te quería matizar no para mí está claro y además aprovecho para decirlo la introspección que es lo que aporta Pascal puede que sea la respuesta a tu pregunta seguramente es lo que nos une a todos y lo que es indudable las preguntas son las mismas las respuestas no lo son lo que yo quería sobre allá era que esas inquietudes no surgen por la modernidad sino que son inherentes casi diría que a cualquier etapa humana lo otro que será igual una alegría para ti Ginés yo estoy muy cerca del pensamiento de Pascal pero hay algo con lo que discrepo con muchos colegas la objetividad del método científico no nace del método o sea algunos físicos por lo menos como yo y amigos míos esto nos repugna la razón si yo descubro la ley de la gravedad si Newton descubre la ley de la gravedad es porque existe es decir el método funciona porque el objeto de conocimiento de la ciencia es un mundo que existe tanto si yo existo como si no o al menos hago esa hipótesis mientras que cuando yo busco una respuesta a la trascendencia o una respuesta a cualquier objeto filosófico puede que haya respuesta puede que no la haya pero el sujeto pensante o los sujetos pensantes en común somos los que tenemos que dar la respuesta no hay que presuponer que está dada no hay que presuponerlo mientras que el físico lo tiene muy cómodo será más listo menos listo pero si es objetivo no es objetivo porque el método cartesiano le lleve de hecho que hemos comentado una vez hay muy pocos descubrimientos de la física fundamental que hayan venido de la mano del método cartesiano diría que ninguno no sigue ese método sino que el método es mucho más complicado el de Einstein ya es el colmo es una idea que 20 años después se demuestra que es cierta yo creo que Pascal no llega a decir esto pero yo cuando lo leo siento que de alguna manera este pensamiento no cartesiano está en Pascal en estado embrionario si se quiere porque cuando le escribe no podía estar de otra manera claro estamos hablando de siglos pero sí sí lo que has dicho antes estoy muy de acuerdo gracias y por supuesto Europa es digamos la auténtica factoría de las ideas en el mundo es decir que la culminación del pensamiento es una cuestión a discutir pero que el desarrollo del pensamiento y la digamos trasplantación a otros ámbitos geográficos del mundo geopolíticos del mundo digamos tiene su origen en Europa y por eso Europa es una cuestión pues tan discutida para algunos y tan atractiva para otros especialmente los más lejanos geográficamente van profesor José Alfredo Pérez muchísimas gracias Ginés y a todos yo creo que ha sido una sesión que me ha ayudado mucho yo solo quería apuntar una cosa que ha ido saliendo varias veces sobre el clima di quién eres porque José Alfredo Pérez sobre el clima espiritual de Pascal y sobre el jansenismo todo lo que ha salido eso tiene muchísima trascendencia en el fondo en Pascal hay un fideísmo y no le concede derechos a la razón lo cual trae consigo que no tenga no se inserta en la tradición de la filosofía católica no se no se inserta en la defensa que hay de que el ser humano esté donde esté tenga o no tenga fe tiene un acceso a la realidad que luego le va a poder permitir entender la fe como la culminación de esas expectativas generadas por la razón yo creo que al final por Royal el jansenismo y tal cual quedan como un emblema de la autenticidad de la radical que no pudo ser pero eso en el siglo XX tuvo un reemplazo que fue la figura de Simone Weil Simone Weil fue capaz de llevar o sea de cuestionar tan profundamente la experiencia de lo religioso pero encuentra otras cosas encuentra que en Platón hay raíces precristianas encuentra que en toda persona que tiene percepción de la belleza del bien está recibiendo una luz de lo alto y que eso ha sido la tarea de la filosofía que no nos pondríamos a filosofar si no pensáramos que hay algo que nos está inspirando y lo que sea y lo que categoricemos pero ya lo sabremos todo eso hubiese generado un clima de más armonía y más confianza era imposible en el siglo XVII en el siglo XVII se opta por la especialización por la disyunción por el método y todo eso suena demasiado básico demasiado ingenuo en el siglo XX con todos sus horrores ya suena de otra manera y una figura moda de Simone Weil nos lleva no solo a recuperar los derechos de la fe sino también los derechos de la razón lo que se estaba revelando del hombre y de Dios a través de la filosofía pues muchísimas gracias un saludo por tu brillante aportación sí que es verdad que los preámbulos fideis pues quedan en la nada a partir de la obra de Pascal porque no les conceden ningún estatus epistemológico claro la teodicea como antes sugerí pues queda queda orillada porque no podemos acceder al conocimiento de Dios en virtud de todas las miserias que acechan a nuestra razón y que la llevan a ser digamos agente inviable para poder digamos trascender a algo que es lo auténticamente pleno y que se da en la figura de Jesucristo cuando hablamos hoy de creyentes y sobre todo de personas de buena voluntad pues evidentemente tenemos un afán integrador que en la figura de Pascal no podíamos alcanzar porque podemos tener todas las vicisitudes personales que nos puedan llevar a tener fe o no haber cultivo fe en nuestra vida pero no se trata tanto de estigmatizar o de distinguir y discriminar sino se trata de integrar Pascal es una etapa en un pensamiento convulso desde el siglo XVII y por supuesto pues la historia nos permite en cierto sentido avanzar y también nos alienta a no incurrir en errores pretélicos Gracias Por la mención de Simone Bail es que fíjate ya que has mencionado a Simone Bail es que un cargo que se le puede hacer a Simone Bail y a Pascal es que son antisemita es decir el pensamiento de Simone Bail precisamente porque su convicción final es la encarnación que hay un problema serio y ya no es un problema solo con la filosofía clásica con la griega con Aristóteles o Platón es que no pueden tolerar la existencia del judío porque mientras haya un solo judío es que ocupa páginas y páginas y páginas de los pensés mientras haya un solo judío su convicción de que Cristo se ha encarnado queda en entredicho esto en el siglo XVII no genera en Europa lo que genera en 1920 que una persona de la talla de Simone Bail que está a las puertas de Auschwitz sea antisemita esto son cuestiones que insisto generan monstruos para los que no sé si estamos preparados por eso estos seminarios tienen que resucitar eso hay páginas enteras de Pascal que no tienen como objeto otra cosa el problema del judaísmo ¿cómo puede haber judíos? que más que los filósofos están contra la figura de Cristo pero quizás Antonio y John Simone Bail más que antisemita ella era judía yo la veo yo la veo con un problema no resuelto y que en los últimos tiempos de su vida fue interiorizando mejor creo que es distinto a lo de Pascal yo creo que ya lo vive en primera persona ¿alguna reflexión intervención más? y tenemos unos últimos minutos pues ya si no si queréis sabiendo Ginés el esfuerzo que ha supuesto para ti esta sesión agradecerte muy especialmente que hayas podido estar con nosotros hoy y bueno a todos vosotros por estar aquí y nos volvemos a ver en la última sesión ya del programa que es el 25 de junio en el Ateneo la madriguera de Kafka y os animaría a los que aún no habéis intervenido todavía pues que en esa última sesión intervengáis muchísimas gracias y muchísimas gracias Ginés muchas gracias aplausos